¡Suscríbete al canal! 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 Y yo voy a ver si ya puso el marrano Si pones a pecharle a rodas, ¿no? No ¿Por qué no? ¿Cómo crees? Además, ya se lo han dado a comido en el aeropuerto ¡No! ¡Aquí pecharle! No tardamos por avión por eso Malo ¡Bravo! ¡Un aplauso! ¡Bravo, chico! Y bueno, todo lo que empieza tiene que terminar ¡Lástima que terminó! ¡Acomenciendo! Hola, yo soy Jagiel Y te recuerdo que puedes ver más videos de El Vortex Como el que está aquí Así que hazle click O también puedes ver en este video Que también está muy padre Y si no te interesa nada de esto O quiero, si te interesa muchísimo Todo lo que hacemos en El Vortex al revés Hazle click aquí Aquí está el botón para suscribirte Entonces ya sabes Otro video aquí Más video acá Y suscribirse aquí ¡Oh yeah!